Estoy en mi corazón, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Vamos hermano Gracias Señor, estamos felices Estoy en mi corazón, al cielo voy, esta es mi canción Estoy en mi corazón, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Y aquí, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Si no nos van a aplaudir, no me voy a quitar de aquí Voy a estar aquí hasta las seis, las siete Hasta mañana puede ser esta vez Si no van a aplaudir Y si van a aplaudir, solo cuatro cantos voy a cantar Y si no van a aplaudir, voy a estar aquí Hasta la tarde Si tú quieres ir No quieres ir al cielo Tal vez quieran ir al infierno Si tú quieres ir No quieres salir No quieres nacer No quieres dormir En el sur y al el sur Llevando sus manos con ternos Y no es con ternos Y no es con ternos Si tú quieres ir A Jerusalén A Jerusalén Ten los que sé Como nuestro Florian Y no es con ternos Y no es con ternos Y no es con ternos ¡Gracias!